Con apenas una semana de iniciada la campaña 40 días por la vida, llegan informes positivos de 11 países donde se lleva a cabo un esfuerzo de voluntarios en contra del aborto. Estamos felices de reportar de nuestro primer bebé salvado aquí en Winston-Salem, dijo Tony, el coordinador local. Cinco voluntarios fueron capaces de hablar con una joven pareja que se dirigía a la clínica abortiva de Planet Barnwood. Ellos les ofrecieron información del contacto de dos centros donde les ayudarían a no terminar con la vida de un inocente. La pareja escuchó, dijo gracias y luego entró. Estuvieron ahí cinco minutos y regresaron. La joven sonrió y saludó con la mano. Subieron al coche y se fueron, dijo Tony. A medida que los veían pasar, se notaba con claridad que los dos sonreían como diciendo gracias. Era una buena noticia ya que había sido un día difícil para los participantes. En primer lugar, dos mujeres los habían visto con gestos de rabia. Un hombre que conducía afuera de un consultorio médico cercano les gritó, ustedes son gente mala. En retrospectiva, dijo Tony, creemos que el diablo se irritó porque una vida estaba a punto de ser salvada. Búfalo, Nueva York. Dos mujeres salieron del centro de abortos y se acercaron a la gente que estaba orando. Una de ellas llevaba consigo la imagen de un sonograma y ahí anunció con orgullo. Me quedo con mi bebé. Mientras se alejaba, le dijo a los voluntarios, sigan haciendo lo que están haciendo. Más tarde, ese mismo día, una pareja fue a la clínica. Poco después, el hombre salió y le dijo a los participantes de la vigilia que su esposa quería abortar, pero no lo hizo. Los voluntarios de la vigilia vieron como una mujer salió del centro de abortos. Afuera le esperaban una mujer mayor y un pequeño. La mujer más joven regresó al edificio. Ella habló con alguien en la puerta, pero no entró. Se dirigió a los participantes del movimiento y les pidió ayuda. La batería de su auto estaba descompuesta y no podía arrancar su automóvil. Ellos pronto se enteraron de que la joven estaba embarazada. La mujer mayor era su madre y el niño era su hijo de tres años de edad. Ella había venido para abortar, pero dejó el edificio porque simplemente no podía llegar hasta el final. Su madre dijo, tomo el desperfecto del coche como una señal de que nunca debimos haber programado el aborto. Hasta el momento, se han salvado 409 niños con la campaña 40 días por la vida. Hasta el momento, se han salvado 40 días por la vida.